Asimismo, mañana, para su conocimiento, se va a publicar en el diario de Castilla y la Mancha la orden de vendimia. Esa orden que anunció el consejero en sede parlamentaria hace unos días, en la que precisamente se establecen las condiciones para que los trabajos en la campaña de vendimia se hagan con las medidas y la precaución suficiente para que no… O, al menos, si no se producen brotes, que no se produzcan. Y, si se producen, que sean los más controlados posible, que se puedan controlar lo antes posible. Es un poco similar al decreto de ocio nocturno, pero, lógicamente, tiene características diferentes. Lo que se ha impuesto a través de esta orden de vendimia es la obligación a los empresarios y empresarias, precisamente, a tener un listado diario de trabajadores y trabajadoras con su teléfono de contacto y, también, con los datos de las personas con las que conviven habitualmente para facilitar un posible rastreo en el caso de que sea necesario.